y bienvenidos a un vídeo nuevo hoy ya no decimos muchachas estamos de noche hola ya que ahorita estamos aquí este qué tal cómo están está que todo aviso ahí como le va bien catrín anda el ratón aquí está la cumpleañera hoy dice que vos le tienes que servir ya todo bueno existen nada la rosmery sola cocinó hoy le preparaste a tu tía no sé qué preparas bistec pepian gallina no sé qué si es una sorpresa de rosmery qué será será no huevos huevo revuelto le va a ser la cosa que te va a dar cena la cosa ahí pasar pasar el picamasa y mire solo eso no me gusta al menos lo hubieras preparado te va a decir cómo están familia qué bueno que ahí están siempre pendientes nuestros vídeos gracias ahí por seguirnos qué bueno qué bueno así es de que hoy estamos y hoy vamos a celebrarle este a verónica en su día una cena una cena que vamos a estar compartiendo ahí esté aquí en familia más que todo aquí entre el grupo aquí vamos a estar compartiendo este la verdad de que por motivo de trabajo este no se pudo hacer este un almuerzo porque ustedes ven que ahorita está de noche está de noche entonces sí hombre entonces entonces dijimos bueno vamos a hacer una cena dijimos así es así es así es entonces pues poco lo que pasa que comúnmente se hace almuerzo comúnmente se hace almuerzo ajá sí ajá sí la más o sea hay personas que sí hacen cena pero respecto a lo que se debe que como uno trabaja o ya viene tarde y no está cae entre semana cae entre semana ajá ajá imagínate ahorita hoy miércoles pues trabajamos ajá trabajamos entonces cuesta entonces por eso fue la opción de dejarlo para la cena así es de que gracias ahí siempre por dejar su like este es muy importante ustedes que dejen su like ajá y porque tenemos muy pocos likes ahí las personas que ven nuestros videos dejan su like exactamente asi es y nosotros somos los chapines GT gracias ahí por su apoyo gracias gracias ahí porque siempre están pendientes de nuestros videos ustedes así es así es les iba a decir algo pero se me fue por alto ajá ajá entonces gracias 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 ya apareció mucha liquido Ya apareció el fresco Bueno, gracias Vamos a tomar un traguito Cada uno no alcanza, pasa que es pequeño No es de diario Bueno Especiales Bueno, entonces Gracias, gracias Gracias por ver nuestros videos Ahorita Rosmery se va a encargar de servir A la mesa, pasa adelante Bueno, tenemos aquí Es un guisado de pollo Un guisado de pollo Servir pues, sacate Una pierna Se les va a antojar ahí los amigos que van a ver este video Ojo Que eso Bueno, eso va acompañado Con arrocito Solamente el guisado, verdad Rosmery Vos sos una experta, una chef Bueno, vamos a enfocar Donde está el arroz Así es Esta es la sopa De arroz Uy, que deliciosa sopa de arroz Bien rico A mí me gusta el arroz Verdad Sí, es bien rico Ajá Ahí está El plato Ahora sí Uf, lujo Delicioso Ajá Bueno Vamos a servir a la mesa Bueno, primero servimos a la cumpleañera Voy a Rosmery Estás echando tus 40 años O 15 años Muchapos ¿Y su vestido de la quinceañera? Su vestido de la quinceañera Muchapos ¿Dónde está el vestido? ¿En prestarle el tuyo Rosmery? No me queda Ay, ¿cómo quedó? ¿Será? ¿Bien? ¿Te queda? No me queda ¿Será? Claro que sí le queda Estás cumpliendo quince años ¿Más del doble o? ¿Ah, sí? Sí, algo desconsolado A ver De todos modos ¿Qué puede hacer vos? Ya está uno Pasan los años Ya está uno Algo grandecito Pasan los años Los años pasan Vas a decir vos Eso Rosmery Vienes sirviendo a la Rosmery Ve, eso Eso Hoy sí, miren Como estuvimos alegándole Hoy sí, miren usted Hoy sí le llenaron el plato A la cumpleañera ¿Y usted qué dice? Así es Bueno, hoy sí Te llenaron el plato, Verónica Como ese es tu deseo Y lo que quiera Lo que quiera la quinceañera Eso se le va a complacer Hoy sí Hoy con el picante Mira que te da Bueno, no te debe faltar el picante Pero lo hubieras arreglado un poquito Elmero Hombre, vos sí que En persona lo fuiste a traer vos ¿Dónde lo viste? Aquí estaba Ahí estaba Ah, yo pensé que vos lo fuiste a traer Bueno, entonces vamos a seguir La Rosmery sigue repartiendo comida Ah, bueno Que no me lo quiten Dice Rosmery Y yo Traerle a Alexander Ah, sí Ese es mío La pierna déjenme a mí Eh, la pierna Bueno, entonces en lo que termina Rosmery Vamos a continuar más adelantito La cumpleañera ya está Catisfecha Catisfecha Dice el team Este, ya terminando de comer ¿Qué te pareció la comida que hizo Rosmery? Está bien rica Sí Rica Con eso no, no he terminado Todavía porque Va a torcir A la gana Lo está saboreando bien Como dijo Que le había dado muy poquito En todo fui a servirle bastante Y mire mi tío Mire mi tío Lo está saboreando Pebas Hasta lo último Ah, sí Ah, no Como ella misma dijo Y se vino a sentar aquí Ella misma dijo Este Bueno, hoy servíme por Rosmery Le dijo Sí, así dio Porque hoy no tengo que hacer nada Yo Estoy tiernita Yo soy la reina Así digo Ah, que sí Vos fuiste testigo Ya ve Ya ve Y dijo Bueno, sirveme por Mucha Apúrense Dijo Ah, ya ve Apúrense Apúrense Dijo la Verona Que Mucha sirve Con paciencia Nada, apúrense Dijo Ay, sí Rápido Ay, sí, rápido Pero no les asunto estoy Y usted, Elmer Elmer, rápido Vaya a traer el El fresco No sé qué quiere Lo que haya Traiga Rápido Dice Ah, pues yo voy a decir La Verona Que hace solución No, me llega también Me llega Porque así tiene que ser Hoy sí Porque es el día Que ella Hoy sí Es el día Hoy que es el día De tu cumpleaños Hoy que es el día De celebrar Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad El abrazo ya lo dimos A buena mañana Así es Ya se lo dimos Ya se lo dimos Es el regalo Es el regalo de todo No, 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 no ¿Cuál? Te voy a decir La pala La pala La pala Sí, que dijo Vos no viste Sí, vos no oíste Le dijo Sí, pues en el web Para estas ocasiones Tome su crawl Su crawl Le ayuda Para sus Su sistema nervioso Le ayuda Su crawl Su crawl Ya estoy promocionando Su crawl Mucha Bueno, entonces Así nos la pasamos Este Disfrutamos Una deliciosa cena Así es Así es De que gracias Ahí a ustedes Por ver nuestros videos Y vamos a A seguir Este Nosotros aquí Llevándole más videos Así es De que nos vamos A Despedir Y es de Alexander De Alexander De todos Se ríen No, pues me llega Porque está ahí Feliz La Verónica Triste está Verónica ¿No? No, es mi tía Es que me quedé Muy bien ¿Por qué no está? ¿Por qué está triste? Yo voy a estar Tres que no termino Ay, Dios Ah, pero lo va a terminar Ahí poco a poquito Es que ya no quiere comer Frente a la cámara Hay que esperar Que se baje un poquito Ah, bueno Bueno, vamos a despedir Mucha Hasta la próxima Adiós Bye 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 Bye